Invertir en Santa Loreto te garantiza una ubicación privilegiada a solo metros del anillo periférico de Mérida, lo que facilita el acceso a las principales vías y servicios de la ciudad. Esta conexión estratégica te permitirá disfrutar de la tranquilidad de un entorno natural sin perder la cercanía a todo lo que necesitas. Este proyecto cuenta con amplias residencias de entre 104 metros cuadrados y 178 metros cuadrados y una gran variedad de amenidades, desde parques hasta una casa club completa. Con una entrega programada entre enero y abril de 2025, Santa Loreto te ofrece todo lo que necesitas para disfrutar de la vida diaria. No esperes más. Agenda una visita a nuestras casas muestra y asegura tu hogar con un apartado de 20,000 pesos. Enganche del 10%. Formas de pago, crédito bancario, Infonavit Total, Foviste para Todos, Pemex y recursos propios. Aceptamos diferentes formas de pago para que puedas hacer realidad tu sueño. Recuerda que Ruisto Inmobiliaria siempre está listo para atenderte en Mérida, Yucatán. Llama ahora y agenda una cita con nosotros. Vive, vive, vive en Mérida, Yucatán, hermosas casas y los mejores departamentos, oye, encantadores terrenos para disfrutar. Vive, Yucatán, vive con tu familia. Vive en Mérida, vive, vive en Yucatán. Fruta de hermosas tiendas, en ruido inmobiliaria. Vive en Mérida, vive, vive en Yucatán. Vive, vive en Yucatán. Vive en Mérida, Yucatán.